¿Qué significa el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué les ha dicho? Bueno, era de las asambleístas que teníamos ciertas dudas en todo este proceso, pero nosotros siempre hemos defendido a quienes están en la bancada, siempre les hemos dado la confianza y enhorabuena que se dé esto antes del juicio. Lo que nosotros no queremos es llegar al juicio a dar sorpresas, porque nosotros somos firmes, somos claros y jugamos en una sola banda, no jugamos ni en dos ni en tres bandas. Yo no me he separado del bloque, yo sigo perteneciendo al bloque social cristiano. Yo firmé un documento, cuando recién me incorporé, ingresé aquí a la Asamblea Nacional, donde me adherieron al bloque, pero ahorita me sorprendió, fue el comunicado que sacaron en la bancada, y ya está en redes lo de la bancada, que supuestamente me dan a entender que yo me he vendido con el gobierno, y yo no habló ni con el gobierno ni con nadie de mi bloque, con nadie, ni siquiera hay un documento donde dice que me separan de la bancada, no hay, y yo sigo perteneciendo a la bancada del PSC, yo no me he separado del bloque, o sea, ¿dónde está eso? ¿dónde dice un documento que yo me he separado del bloque social cristiano? Más que todo en la bancada, siempre he votado con el bloque social cristiano, siempre. Lo que sí insisto es el comunicado que ha sacado la bancada del PSC, eso sí insisto, eso sí no me parece que lo haya sacado. Sin antes consultarme, insisto, nadie del PSC ha hablado conmigo, ni el jefe de bloque, ni Pablo Muentes, peor el líder.